Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cycling Manager y comenzamos Late Zulia, por cierto, no sé si lo habréis notado, pero esta semana estoy haciendo los formatos de una manera un poco más distinta, estoy haciendo los vídeos un poquito más cortos, habrá gente que los prefiere más largos, habrá gente que no pero yo en verdad estoy intentando hacer cambios en el canal para, pues bueno, para intentar contentar a todo el mundo porque estoy viendo que Youtube, pues últimamente solo recomienda el tema de Cycling Manager y estoy intentando innovar un poquito en el tema del contenido, así que bueno, dicho eso, vamos con el vídeo Bienvenidos a Late Zulia, estamos en la primera etapa, en la Sunacrono de 13 kilómetros y medio en la que bueno, hemos corrido ya con Camelo Urbano, Alejandro Ropero, Jaime Morillo y ahora está corriendo Juanpe López, le hemos puesto un 86 para que vaya tirando a muerte vamos a bajarle de hecho al 85, lo vamos a mantener ahí y haciendo un esfuerzo bastante grande Juanpe, Morillo dentro de lo que acaba de hecho bastante buena Crono teniendo en cuenta que tampoco es un buen Croner, vamos a ver Juanpe López que debería hacerlo un poquito mejor, a ver en esta subida, el tiempo que marca Juanpe el 61 a 43 segundos, está bien, está bien, está bien ese tiempo yo me apunto al femenino pero quiero fichar a Maníba Blainting, a Ana Van der Bregen Alian Lipper, Lisa Brager, Marian Boss, te falta Mavi García y poquito más, eh, Iruk y Elisa luego un Goborgini y ya tienes el equipo completo bueno, Weyton, tío, que descanses de momento tenemos a Juanpe López a 7 kilómetros, ahora tirando fuerte con ese 88 ojo, que cambiado aquel Derman a ver por detrás con ese 88 si somos capaces de acercarnos a la parte final cuidado que la parte final tiene una rampa que tiene muy mala suerte, eh muy mala sombra, muy mala sombra mejor dicho, mala suerte no, mala suerte para que la compre 2 kilómetros y medio para Juanpe López, entrando en el llano, ahora quemar bastante energía apretando en este último, último esfuerzo, último kilómetro y medio vamos a subir al 90 para esta última rampa en la subida, a ver si llega Juanpe con piernas que parece que sí, aprieta Juanpe, aprieta Juanpe, subimos al 99, últimos metros y llega con un poquito de sobrado, el 20 a 54 segundos entrando en el top 20, con gente como Roglic, Chivakov, Landa bueno, Landa, Landa ha hecho ese tiempo porque tenía dos subidas que le han venido muy bien, pero vamos, si no es a Landa ya te digo yo que ahí que ni de coña pero bueno, eh, Tibo Pinó no se acaba, bueno, Hugo Hulda alguno de estos se nos ha colado por medio, pero bueno, Juanpe López entrando en el top 20 está muy bien, a ver lo que hacemos con Julen León, con Galván y con Ayuso vamos a ver que es turno de Julen León y tiene un más 8 en prólogo y un más 5 en crono, o sea que puede ser tremendo el resultado de Julen vamos a ponerle incluso un 87 aquí que tira a muerte tremendo el resultado de Julen si... si hace una buena subida, a ver que se está quemando vamos a poner el 90 incluso aquí que reviente y bajamos ahora el 87, 86, 87 vamos a dejarlo en el 86, que vaya recuperando Julen 29 segundos, el 39 en el primer sector vamos a ver en el segundo sector si es capaz de recuperar o no me parece muy buena idea, todo lo que sea del Fantasy funciona y avance, mola mucho, la verdad es que sí se le ha portado de la gacheta vamos a ver, nos seguimos acercando seguimos tirando con el 86, Julen León no ha recuperado gran cosa con la barra pero bueno, sigue avanzando, que lo que importa es que a falta de kilómetro y medio esa barrita que vaya bajando va a esforzarse ahora en la última subida vamos a subir el 90 apretando a muerte, vamos Julen llega a seco, el 22 a 45 segundos un poquito más rápido que Juan Pelópez vamos con el turno de Kiko Galván que está, ojito, que tiene un más 10 en prólogo y más 6 en crono vamos a subir con el 89, 88 tirando a muerte estamos a mitad del puerto vamos Kiko, sigue tirando a muerte y vamos a esperar a ese tiempo intermedio con el más 4 que ha salido Kiko Galván que madre mía, ahí estamos llega Kiko Galván vamos a ponerle 86 que vaya recuperando un poquito y se ha marcado 13 segundos, el quinto rapidísimo el tiempo de Kiko increíble 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 vamos a ver si en la parte final es capaz de recuperar un poquito esos tiempos a ver si pongo un 87 Iruk, muchísimas gracias por esa suscripción bueno, ha sido X, muchísimas gracias X por regalarle una suscripción a Iruk y estamos entrando en los últimos 2 kilómetros ahí está Kiko Galván apretando a muerte va a entrar en la última subida y ya tenemos la rampa Kiko Galván apretando lo ponemos a 99 y llega y se marca el 19 a 40 segundos tiempazo el de Kiko Galván, eh vamos a ver Ayuso, que es el último que nos queda turno de Ayuso, que no tiene un buen día, la verdad vamos a poner aquí un 87 y vamos a ver el ritmo de Juan Ayuso en la subida no está teniendo su mejor día pero bueno, su habilidad en montaña es mejor que la de sus compañeros así que vamos a esforzarnos vamos a esforzarnos, a ver Juan bajamos al 89 está entrando, le quedan 900 metros para coronar en el sector de... en el primer sector, en la primera referencia 300 metros, 200 metros, 100 metros vamos a bajar al 86 y está a 16 segundos, el décimo quinto bueno, nada mal, eh nada mal, el tiempo de Juan Ayuso por delante de gente como Sackman uh, muy buen tiempo entonces, eh si tenemos la referencia, por ejemplo, el de Sackman pues oye, muy contento con el rendimiento ahora de Ayuso vamos a ponerlo en 87 que quedan 3 kilómetros para Juan Ayuso a ver si consigue recuperar aquí un poquito más de tiempo y entramos en el top 10 ahí está Juan Ayuso tirando a muerte llega a la subida va a apretar va a apretar Juan a ver ese esfuerzo a ver ese esfuerzo, va a llegar seco va a llegar seco, va a llegar seco pero va a llegar medido el 36 a 46 segundos se ha perdido un poquito de tiempo en la parte final y ha quedado por detrás de Jule León y de Kiko Galván pero bueno, no muy lejos 46 segundos de diferencia pues el ganador ha sido Geraint Thomas que está en el UAE sorpresa, sorpresa Tobias Foss segundo Lennar Kampna tercero Pogacar cuarto Vingegaard quinto Evenepul sexto Tiberi séptimo Esquielmus octavo más nada no menos llega Bernal en décima posición bueno, Thomas es el nuevo líder la montaña es para Thomas porque han dado puntos en los tiempos de su vida Thomas, por supuesto, es el líder de los puntos y en los jóvenes Tobias Foss es el más rápido aquí no aparece todavía Juan Ayuso así que bueno, hay mucho mucho joven con talento en esta en esta vuelta en esta Itzulia segunda etapa de la Itzulia estamos a 20 kilómetros de meta estamos preparando un treno para la subida esta subida a la Asturiana que va a ser bastante dura y bueno, ojo caída de Arroyade de López bueno, no ha habido no ha habido grandes corredores creo ninguno del top 10 creo que se ha caído y lo dicho vamos a intentar mantener un buen ritmo aquí en esta subida de hecho voy a darle el gel a Ropero y a Morillo directamente a los dos porque Ropero no me va a aguantar casi seguro y ahora en cuanto empezamos la subida se lo voy a dar a Julen León a los 6 y medio le voy a dar a Julen León ahora que hacemos la curva y empezamos la subida al puerto de la Asturiana de hecho ahí mira Fausto más nada como se puede acelerar como un loco vamos a poner a Jaime Morillo ya a tirar vamos a poner un 90 Morillo que se abra un poquito aquí no pasa tenemos que mantener la posición vamos a darle el gel uy 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 mucha velocidad esta vamos a mantener 88 Ropero en automático tenemos ataque de Amirail está marcando ritmo tenemos que acelerar un poquito con Morillo vamos a darle el gel a Juanpe aguantamos ahí mira Geraint Thomas aguanta a mí ahí Morillo no voy a darle el gel a Ayuso a Ayuso se lo vamos a guardar para el final sigue tirando ahí Albanese Darin Impi Thibaut Pinot Geraint Thomas está quedando mucha gente por ahí por detrás hay que acelerar quedan 4 kilómetros todavía de puerto tenemos que mantener todavía ahí a Morillo Madre mía Morillo vaya día que tiene que está con un más 5 está tirando como un jabato a Julen León se le ha acabado ya el gel de hecho Julen León va a petar antes que Morillo así que vamos a hacer una cosa vamos a quitar a León de en medio se abre León hay el tapón hay el tapón que se acaba de comer vamos Juanpe intenta enlazar vamos a subir al 89-90 Morillo para Morillo para bueno Morillo ya voy a ponerlo a rueda de Galván Galván está frito vamos Juanpe aprieta quedan 2 kilómetros todavía 50 corredores en el grupo y tenemos ataque de favoritos Hirsi, Mas, Godiu Landa, Benepul también quiere salir vamos a poner a López con un 99 intentando salir aquí al ataque y ya que Juanpe se va a quedar vamos a poner a Ayuso salir a rueda de Renko no puedo salir a rueda de Renko de Benepul ni de Tomás ni de nadie ¿por qué? a ver ahora no, porque están tirando y ya voy a mantenerme a 99 Ayuso a ver Geraint Thomas está atacando y está tirando está tirando simplemente bueno, pues nada estamos ahí a rueda 45 corredores si nos han ido 4 por delante bueno, estos 4 serán estos 4 supongo Landa, Godiu y compañía Benepul, Roglic Tomás vamos a Ayuso no se ha roto el grupo no se ha roto el grupo aguantó a Ayuso en la subida aguantó Morillo madre mía Morillo cómo está chaval Morillo cómo está señores vamos a pedirle a Morillo que venga aquí con de hecho Juanpe López se me había ido párate López aquí recupera un poquito a ver si llega Morillo que recupera un poquito ahí a Ayuso ahora en la bajada y no sé si estirar esperar un poco que recuperen Morillo y compañía y ponerme a tirar quedan 6 kilómetros y medio cómo es la última subida tiene una rampa pronunciada así que me voy a esperar los últimos 5 kilómetros 5 y medio me voy a esperar a los 5 tenemos a Juanpe ya bien colocado Julen León Jaime Morillo que está a tope y Juan Ayuso vamos a poner a Juanpe López y vamos a darle ya el gel a Ayuso a preparar ese treno López, Ayuso, Morillo dónde está León León está muy atrás León está muy atrás vamos a anularlo vamos a anular el relevo el relevo de León porque quiero quiero entrar bien colocado a ver López últimos 3 kilómetros ahí está Morillo pillando la rueda Ayuso también bien colocado con el gel preparado vamos allá vamos Juanpe tenemos que acelerar tenemos que acelerar Juanpe es el 95 empezamos la subida no nos podemos quedar atrás no nos podemos ser no podemos ser devorados por esta gente vamos Juanpe empieza el sprint vamos allá ahora Jaime Morillo aprieta nos adelantan por todo el lado Juan Ayuso intenta adelantar al personal a ver si por fuera o por dentro esto se lo va a llevar Lucas Hamilton victoria de Lucas Hamilton segundo Juliana Lafilip tercero Primo Roglic Michael Woods gente del top 10 que va a caer de aquí pues Tobias Fos creo que va a perder algo de tiempo con respecto al top 10 bueno Tiberius Quilmos también se van a quedar junto con Galván probablemente recuperemos algunas posiciones aquí con Ayuso pues Hamilton es el más fuerte y a ver cómo queda esto en la general en el mismo tiempo todo el mundo hasta Jay Hindley o sea que Morillo Ayuso y León han entrado en el mismo tiempo ¿qué tal Carlos? Capitán Sardina gracias por ese follow bienvenido pues en la general estamos con Ayuso en 27ª posición a 46 segundos un segundo más cerca Julen León y el top 10 lo tenemos a 24 segundos o sea a la mitad prácticamente a 22 segundos de diferencia entre nosotros y el top 10 que es el objetivo tercera etapa de la Itzulia estamos a 14 kilómetros de meta vamos a preparar ya la llegada vamos a intentar entrar bien colocados porque la subida del molde es bastante complicada mucha mucho porcentaje carretera estrecha así que vamos a entrar bien bien colocados a ver si empiezan a progresar todos por favor por favor ahí está perfecto vamos a acelerar un poquito con Urbano para mantener esa posición vamos Urbano que no perdamos demasiado la posición 94-95 que están empezando a adelantarme corredores y no me simpatiza eso bueno Urbano lo vamos a perder ya lo voy a quitar de encima de hecho ya directamente y voy a poner a tirar a Morillo que se ponga a tirar Morillo que no pierda rueda está Rafa Valls está tirando Buckman Morillo que se me va a quedar perfecto está atacando Julián Alaphilippe pues ahora Juli León es el siguiente que tira Morillo lo quito de en medio ahí está saliendo la rueda de Julián intentando reventar la carrera Julián Alaphilippe vale vamos a poner aquí el 85 y recuperar ahora un poquito para la última subida a ver si me recuperan todos Juan Pelope Kiko Galvaño están recuperados Ropero y Ayuso terminando de recuperar las piernas Juli León que adelanta Julián Alaphilippe Ayuso y Ropero ahí está vamos a empezar a repartir geles gel para León ya vamos a esperar los 7 kilómetros para dárselo a a los 6 y medio para dárselo a López a los 6 se lo damos a Galván o a los 5 y medio mejor 5 y medio se lo damos a Galván vamos a esperar a los 5 y a Juli León hay que darle ya aquí un 89 por lo menos a los 5 se lo vamos a dar a Ropero y vamos a esperar a los 4 para dárselo a Ayuso ahí está Juli León tirando ahí tenemos el ataque de Rudy Mollard 4 y medio vamos a subir a Juli León al 92 93 y gel para Ayuso vamos allá bien colocados atacando Buckman atacando Mollard Juli León bien colocado ahí últimos 3 kilómetros mantenemos con Juli León tenemos ataque de todo el mundo la posición es buena hay que aguantar todavía queda mucho queda mucha subida queda mucha subida acaba de petar Juli León tiene que entrar Juan P. López vamos a ponerle el 92 y ahí tenemos el ataque de Mikel Landa el ataque de Yates aguanta Juan P aguanta que todavía la subida es dura y van a reventar muchos sigue aguantando Juan P. López tenemos el gel de Ayuso estamos a punto de cazar a Rudy Mollard 150 corredores no se ha partido el grupo vamos a intentar adelantar por fuera Juan P. López a punto de darlo todo se queda seco Juan P. López el siguiente es Kiko Galván que vamos a darle un 91 vamos Kiko intenta adelantar por fuera queda Kiko Galván y Ropero estamos a que no pillamos a Rudy Mollard no lo pillamos 1,7 kilómetros empieza a llanear aguantamos todavía con Kiko un kilómetro y medio queda muchísimo Ropero petado vamos a entrar con Ayuso al 85 entra Ayuso al relevo están todos secos está haciendo el tapón Vansevenan ataca ataca David Godiu vamos a intentar salir a la rueda de David Godiu a ver si podemos salir aguanta Ayuso párate párate que viene Landa párate que viene Landa vamos a salir a la rueda de Landa vamos a salir a la rueda de Miquel aguanta ahí Ayuso a la rueda de Miquel Landa guardando un poquito de fuerzas viene Geraint Thomas también por ahí último 400 metros aprieta Ayuso ahora sí intentamos adelantar y esto se lo va a llevar Rudy Mollard que vaya ataque ha metido el segundo va a ser David Godiu tercero Juan Ayuso cuarto Miquel Landa quinto Geraint Thomas sexto Adam Yates no o Simon Simon Yates perdón cuarto Enric séptimo Enric Mas octavo Maximilian Sackman Bingegaard Colbrelli Alaphilippe Evenepul Kamna no sé si van a picar diferencias desde luego aquí se van a picar una buena diferencia y por detrás se ha quedado Bardet se ha quedado más nada en todas las etapas se está quedando uno o dos del top 10 a ver si conseguimos seguir remontando posiciones bueno pues doblete para el Grumpama primero y segundo ha sido un súper resultado han picado tiempo pero han picado tiempo Ayuso y después ya no han picado tiempo hasta Mar Soler o sea que no sé cuánto vamos a ganar de posiciones Ayuso en decimocuarta posición pues ya ves por ejemplo le han regalado le han regalado a Gino Mader esa posición Blasov Roglic Poga Charbernal Girmay tenía que haber picado tiempo a partir de Golbrelli a la Philippe porque Benepul ha entrado cortado ya o Kamna no sé si ha sido Benepul o Kamna han entrado cortado tenía que haber picado tiempo unos 30 segunditos y podríamos haber ganado pues ya ves a Mader lo hubiéramos adelantado seguro a Roglic probablemente también bueno decimocuarta posición para Ayuso estamos a es que por delante está Mader Landa Bernal más Benepul Wingegaard Pogacar Kamna a ver cómo adelantamos a toda esa peña chaval pero lo dicho estamos a 4 14 segundos de Primo Roglic bien chicos estamos cerquita del top 10 todavía no estamos dentro aunque no andamos lejos esperamos tener un buen día o poder atacar algún día con Ayuso y meternos ahí en la parte la parte alta para cumplir ese objetivo de la general y poco más vamos a ver el próximo día qué tal nos va la Itzulia pues déjame en los comentarios qué esperáis o el resultado que esperáis que hagamos aquí en la Itzulia podéis dejar un buen like por supuesto si os gusta el contenido y pensáis bueno si os ha gustado el vídeo básicamente y por supuesto suscribiros si pensáis volver al canal también podéis pasar por Twitch porque estamos toda la noche en directo de lunes a viernes haciendo las series en directo por supuesto y grabándolas para aquí para YouTube y poco más gente muchísimas gracias por estar ahí nos veremos en el próximo vídeo sean buenos y adiós